¿Qué es el mensaje de retwittear? Aumentarlo sobre todo porque vamos a dimensionar y vamos a utilizar este potente altavoz para llegar aún muchísimo más lejos. Por ejemplo, ¿qué están diciendo ustedes ahora? ¿O qué nos están contando por ahí ahora? Somos conscientes de que hay que eliminar trabas burocráticas y administrativas. En fin, durante todo el día de hoy vamos a tener la oportunidad de aprender y de hacer que otros también lo hagan. Para comenzar ahora y así, de una forma profunda, vamos a hacerlo con una mesa de hoy, que nunca hay mesa en Carreota, pero se llama así. Entonces, mesa de hoy, la con siete ponentes con los que vamos a establecer patrón. Lo sabemos, hace poco conocemos la radiografía de la empresa que hizo de Juárez, un formato muy extenso, muy oportuno. Analizaba 2.534 pinas. Y se dio en cuenta que todas las que crecían, ¿por qué pinas que crecen? Parece mentira, pero hay gente que sigue diciendo lo hace gracias a la tecnología, al marketing, a la formación y a la internacionalización. Sobre estas cuatro cosas vamos a hablar con los ponentes que nos acompañan esta mañana. Gracias. Bueno, tenemos 45 minutos, y esto lo digo como información y también como aviso. Tenemos 45 minutos y con muchos puntos de los que hablar. Vamos a intentar cada uno de los cuatro pilares sobre los que va a hacer la transversal. Cada uno de ellos nos haría para hablar durante toda la mañana, pero tenemos cuatro minutos más hijos, voces muy interesantes a los que nos acompañan, así que no vamos a perder de un signo más. La pregunta de mí, yo soy, por cierto, yo soy también, no tengo una pequeña tibia, así que si no es importante, voy a hablar en primera persona. Y si alguno de ustedes tiene una pregunta importante, en el Twitter, yo lo hago. La primera pregunta, quiero una respuesta muy rápida de cada uno de ustedes, ¿se puede volver a crecer en tiempos de crisis? Es casi un milagro, porque se puede, tal vez. Milagro, y empezamos a hablar de milagro, vamos a ver. Sí, efectivamente, que se puede crecer, no es fácil, no es fácil, porque el procedimiento del protocolo sistémico, que está relacionado con la demanda global, si estamos en una situación de crisis, donde hay un típico desplome, típico de la demanda, pues no es fácil crecer, pero claro que se puede crecer. Hay sectores y hay empresas que en estos momentos están creciendo, es la parte buena de la situación. La primera pregunta, yo entro con una primera impresión y después vamos a hablar. ¿Y les puede crecer? Definitivamente, es cuestión de aplicar más cuatro países, pero no es un típico de crecer. Bueno, sí, ¿sí puede crecer? Por supuesto que sí. Nosotros llevamos tres años haciendo la cardiografía de la prima, no solo hemos visto que hay empresas que crecen, sino que además hemos visto que en el último año, en 2011, este porcentaje ha crecido. Y además me gustaría resaltar que en el caso de Andalucía está a media tanto en empresas, en el porcentaje de empresas que han crecido, o bien en facturación o beneficio. ¿Pues el objetivo de crecer? Se puede crecer, se puede crecer, pero lo va a poner para ver las propuestas que lo hemos hecho en el año pasado. Para crecer no hay que cambiar, y si no cambia a dos, nos va a arrollar los pasos de muchos sectores años. Yo hablo en primera persona con la empresa, y se puede crecer de 6 a 60 personas y un 600% de millones de vacunación. Pero no puedes crecer, porque has estado feliz, o innovas, o innovas. Pues definitivamente así, respecto a lo que hemos hablado, tienes que buscar nuevas oportunidades, y en mi caso, el tema de la internacionalización me parece crítico. Si, por los saltos en la mano, la inversión exterior, directa, de España, en algunos países, ha crecido de forma exponencial prácticamente a países como Turquía, en algunos Estados Unidos, o bien también, incluso África, con lo cual, tengo oportunidades para crecer, probablemente buscar nuevas oportunidades, y salir al exterior. Gracias. Dicen que sí, y seguramente en la próxima vez, vamos a ver con los que nos van a contar cuáles son los años. Bueno, pues empezamos hablando de la tecnología, de ese informe que trabajábamos antes, o sea, ya que sí, que la tecnología sirve, y hay empresas. Creo que hay una diferencia, por ejemplo, el 19% de las empresas en 19% aumentaron en el último año, solo por su facturación. Ignacio, vuelvo contigo. La tecnología, para el caos de tecnología, para una empresa, si es una diversa persona, eso es caro. Aquí en Martín, supongo que hay un momento de un investigador, y lo tienes que cariño, porque es un tiempo de la tecnología. Yo lo diría que ahora mismo, las empresas tienen que tener que estar en un global, en la empresa, en la empresa, no sabéis, y le manda a las empresas global, y con las completedes de la semana, en el caso, que es un proyecto o lo que nosotros sabemos, que es un proyecto de lanzar a la actor y a lo que nos falta, es un proyecto de seleccionar la idea que se tiene que estar en un sitio, y lo que yo también me he escuchado, me he escuchado, me he escuchado mis presentaciones. ¿Por qué? Vamos en un radio, me he escuchado, me he escuchado, Gracias. 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 Yo creo que sobre todo lo que pone es la rentabilidad en el coste o es su beneficio. Y en este caso, pues no sé, hay datos que yo creo que son francamente preocupantes, por ejemplo, que hay un 65% de los niños que no tienen una factura electrónica, cuando clarísimamente supone un ahorro para las propias compañías, hay una estimación de estudios independientes que cifran ese ahorro aproximadamente en torno a unos 3 euros por factura entre el emisor y el receptor. Entonces, ahí sí que tendrás en lo que es la parte del coste o el retorno a casa. Entonces, después con la profundidad de coste, la idea de internacionalizar todo esto, pero no sé si está en su corrupción. Depende muchísimo de la creatividad de cada compañía, pero no tenemos mucha experiencia internacionalizando compañías, de todo el software, aplicaciones, internet, etc. En concreto, en el área de San Francisco, Silicon Valley, pero también en Sao Paulo y otros otros destinos. Y lo fundamental es saber dónde quieres ir, qué estás vendiendo, que sea internacionalizable, que sea fácilmente exportable, digamos. Si es know-how, depende mucho del equipo también. Y la información que tiene, pues por eso, definitivamente. Habrá empresas que necesitan más sistemas de información para la toma de decisión, otras que necesitan el uso masivo de redes sociales para adaptar clientes o que se les conozca en otro lugar. En fin, totalmente apruebo con eso. Vamos a estar hablando en un segundo. Imagino que, claro, depende mucho de lo que utilicemos estas herramientas, esta tecnología que está en nuestro servicio, pero depende de qué uso hagamos de ella vamos a exprimir, o sería decir, por qué no que pase siempre que sea algo que no vamos a usar muy bien como relacionamos con ella. Pero, en peligro se entiende claramente lo que queremos decir que un número puede ser zacuar, porque esa política es algo que tiene que serつpecional, y a lo cual, probablemente alimentación y um lo que seguramente me darán en este mundo global, crea que hay针, que hay razones, y todas estas muchas empresas que están más conectadas con este mundo y que sus empleados, y que sus travesadores están más empleados en esta pisa. Y estamos en un caso de eso. ¿Qué es lo que usted sobreviene a la necesidad de inversión, de coste? ¿Es necesaria todo lo que vivimos en el tiempo? ¿Qué es lo que usted está haciendo sobre el saludo del coste? Yo creo que no. Es decir, yo creo que la tecnología no es cara, entiéndase que no hay un tipo de tecnología, tanto desde el punto de vista del hardware como del software, que no es cara en el sentido de que las utilidades marginales que se consigue en una aplicación entre familias modesta de la misma, son espectaculares. Y, por lo tanto, en ese sentido, el cambio barato está en función, no de lo que cuesta, sino de la rentabilidad que se consigue en su dirección. Por lo tanto, a mí me parece que no es cara ese tipo de tecnología, o bien, otras no son, claro, o bien, o son, pero a nivel de... Pero ya no estamos en ese equipo, los aplicados a la PIN, aún así, es decir, quien compre un aparato para hacer tomografías o un aparato médico para hacer diálisis, pues tiene una emoción, puede ser una PIN que trabaje para el sistema nacional o hospitales, y en ese caso sí, pero en general hay un gran campo de aplicación de tecnologías que producen una gran rentabilidad. Y, por lo tanto, en ese sentido, no me parece que sea. Yo creo que a nivel macro la tecnología es la variable suelta, es la variable fundamental, es la que está congelada en el éxilo, en ese de la probabilidad total de los factores, en lo que ha cambiado el mundo, el mundo, nuestro mundo ha cambiado en función de cosas de lo que es inesperada, de la jefa. Durante 30, 40 años, pues nadie hablaba de telefonía móvil, operación, una gran distribución de teléfono móvil, por ejemplo, de internet, por ejemplo, de tablet, ahora que es puesto de 3D, o cualquier cosa de estas. Y esa variable es probablemente con la que ahora no se puede apuntar, porque no hay Google que diga en este momento cuáles son las tecnologías, que los instrumentos son incidientes que pueda ser extendida en su base. Yo creo que la tecnología es fantástica, por ejemplo, para un periodista, porque ya no hay que consumir las cosas. Que es el tweet y ese perfecto de jugar, ¿no? Por ejemplo, dice Carlos Romero, con ese hashtag foro.cpn, primero para que hay luego la tecnología central del foco de acción y conocer las capacidades de la empresa de suprimir. Yo quedaría, ¿no? Estoy viendo un teatro, pero es una gran tecnología que no ha aplicado, si no ha pensado, puede ser, ¿no? Pues, yo tengo otras cosas claves, una es que, en el punto de vista de los costes, no se va a cancelar las inversiones iniciales que sean precisas, pero lo que resulta desde luego, como bien decías tú, a la larga es mucho más eficiente trabajar en el entorno digital que trabajar en el entorno tecnológico, pero para mí hay una clave de todo esto, desde el punto de vista estratégico, una producción estónica, es la siguiente, sin tecnología no vamos a poder dar respuesta a nuestros clientes. Y si no podemos dar respuesta a nuestros clientes, acabo de cerrarlo. Y para mí hoy por hoy la tecnología, lo que supone o lo que representa es una mayor capacidad de dar respuesta a esos clientes, que es el objetivo y la razón desea de las empresas. Y, por eso, más brevemente, este bloque, y yo nos quedamos con la idea, con nuestras regulaciones, necesitamos centrar en el fondo. Y a partir de ahí, como bien nos hemos visto, una estrategia, y dotarnos de las herramientas, las más útiles, y hay muy buenas, disponibles a nosotros para que, tal vez, se está, pero esta vez siempre que no. ¿Estamos todos de acuerdo? No somos nada representativos en la sociedad española. Porque, por cierto, es verdad, alguno que usted les señala, en el punto de vista donde están las mujeres, es que esta vez a ver, es quizá demasiado masculina, no pasa nada, pero lo que tenemos en cuenta, particularmente, las personas. Bueno, vamos al segundo bloque. Y este, en fin, yo, primero deberíamos definir, vamos a hablar del marketing, no vamos a hablar de la gente, vamos a hablar de cosas que, son demasiado diferencias, quizá deberíamos entender lo que es el marketing, y después, a partir de ahí, empezar a saber qué hacemos con él. Por ejemplo, Ignacio, el marketing, la prime, realmente, ¿cómo definimos, de cara a la prime, qué es el marketing? Es útil, ¿es necesario? Bueno, yo creo que eso, porque si no tenemos la base, la base de la base es entender, las personas que no tienen los clientes, en la parte de la empresa, si podemos, cuáles son las expresiones que tienen el éxito, sin duda, tenemos que relacionar, el ejercicio común, y es que, claramente, en la base de la gente, hay que hacer la comunicación, entre entender, antes que nadie, para las universidades, y para prepararse de ello. Y en este momento, necesitamos claramente, la necesidad de comunicar, es lo que tenemos que, transmitir al mercado, cuál es nuestro propio estado de valor, cuáles son sus mensajes diferenciales. Y la clave, en esa combinación, es entender bien, qué es el que se necesita, y comunicarle, que en tu opuesta, se va a estar la clave, en todas las bases. Pues, vamos a preguntar, ¿qué es el marketing? ¿El marketing? ¿Cómo debe ser el marketing para... ¿Qué es el marketing? ¿Qué es el marketing para... ¿Qué es el marketing para... El marketing para la vida, es lo mismo que el marketing para... La capacidad de ayudar a los clientes, y la capacidad de ayudar a los clientes, con propuestas de valor, con propuestas de clientes, con propuestas diferentes, propuestas que necesitan, en los negocios actuales, tienen que sustentarse, en el diseño de la formación, de los negocios de la economía. ¿Qué es el marketing para la vida, el marketing para la vida, y el marketing para la vida, más allá de los negocios naturales de economía, en general, que también trae, que es una de las campañas, que es el cliente, que en cuenta, presentado, balancea empresa, genera empleo, y a partir de ahí, todos los negocios de actos oídos, funcionan, según opiniones empresariales, que son capaces de generar clientes, que son el marketing y la innovación, y todo lo demás, sí que es un costo, yo sé que es una visión, todo lo demás, sí que es un costo, es indiscutible, que nuestra capacidad de ayudar a clientes, es como yo definiría, el marketing desde esa perspectiva, esa generación. Hoy en día, el marketing para las tecnologías, es un binomio, absolutamente, indisoluble, no tiene sentido, aparte del marketing offline, del marketing online, estamos hablando, del marketing desde los 60 grados, y de las tecnologías, desde esa dirección. Entonces, ¿cuál te pregunta aquí? Yo creo que, ahora mismo, se ha transformado, gracias, especialmente, a las tecnologías, y a la información, es decir, pensar que el marketing, ahora es solo segmentar, utilizar herramientas, de toma de decisiones, es algo, muy duro, y yo creo que, ahora mismo, podemos tener un estudio de mercado, simplemente lanzándola, a través de Facebook, Twitter, o cualquier herramienta. Las redes sociales, han transformado, lo que llamábamos marketing, porque el conocimiento del consumidor, los clientes, lo tenemos, aunque no tengamos un contacto, con él, lo podemos llevar a tener, a través de estas herramientas, que los gestionamos bien. Entonces, en este caso, yo siempre digo, que lo que tenemos que intentar, es transformar a los clientes, en fans, en fans, de lo que estás haciendo tú, y que te perciban, como alguien próximo, que les de interés, seguir, etcétera. Lo que pasa, es que estas nuevas tecnologías, que están viniendo, no son para todo el mundo. Todo el mundo, se sabe abrir una cuenta en Facebook, pero eso no es estar en redes sociales, o lo dicen, eso lo saben bien. Sí, ahora, Twitter, todo es para todo el mundo. Y esa es, va a ser, un gran inconveniente, pero es un plan que vamos a encontrar, con un muro, entre la gente, que entiende, ese concepto, de comunidad, etcétera, y la gente que no lo entiende. Entonces, el marketing de una pyme, ahora puede ser, mucho más potente, que hace unos años, pero, tienes que estar en esa parte, de la, en el que, sabes utilizar esas herramientas, y es una herramienta, como digo, que no son para todo, son complicadas. Y, yo, eso, diputado, también, o sea, si hablamos de ideas, de herramientas, que están en el mundo, los que nos proponen, que están dentro, un apartamento de otros, es una palabra que, sobre todo, va a aparecer muchas veces, el valor de que, eso son ideas, básicas. y la propuesta, que puede llevar al mundo del marketing, es una idea, que no es el valor, y la de la obra, es una idea, y la de la obra, o de otras herramientas, llevarla, hacia el exterior, para que, la oportunidad, y llevarla a sus clientes, pero, la base fundamental, precisamente, es cosa, las ideas, y la información, y la información, pero, obviamente, hay que saber llevarlo, ante la mente, o, y con muchos factores, como el derecho, la tecnología, y la capacidad de respuesta, de lo que hay que hacer. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, estamos hablando, hablando de marketing, o, así es, estamos hablando ya de, que, me parece que es el miedo, de la costura, pero hay una necesidad. Pues no vas a permitir, que vuelva al mundo del marketing, y que me dirija a las pibes, con las que me siento, muy identificado con él, en este foro. Si os decidís, hacer un marketing, que sean de poder, a las personas, primero, y no tenéis, otra oportunidad, como la que estamos viviendo ahora. Así que, personas, primero, la pene personas, es la que faltó, en la formulación, de las cuatro pibes del marketing. Había producto, había lugar, había precio, y había producción. Y la publicidad, llegó a comerse, todo el presupuesto. Y nos olvidamos de las personas. Pero las personas, en esa venganza, que estamos ahora, ejerciendo contra las empresas, contra las personas, que están dentro de las empresas, nos hemos dado cuenta, de que somos nosotros, los que tenemos que estar primero, y que la empresa, que en estos momentos, tiene que tener una oportunidad, tiene que poner a las personas primero. Y ahora, volviendo al concepto de las ideas, si no me quiero escuchar mucho. lo que me encanta es el de venganza. Y ahora, siempre estoy yo, el fondo que estamos cayendo ya. Y ya se han disipido. Claro, y venganza se han venido. Y ya se han disipido, que le estoy cortando un baile, no se suele decir, porque si por mí fuera, prendía fuego, ya veréis. Pero, dicho esto, con respecto a las ideas, la segunda parte importante, ¿cómo harías marketing? Los fracos. Guardando las ideas en un bajón, qué tesoro, ¿eh? Ideas ahí guardadas, nadie las conoce. Es el problema, es quien nadie las conoce. ¿Y para qué queréis una idea que la podéis ejecutar? La idea que de verdad vale, es aquella que se puede ejecutar. La idea que dejéis en un cajón, es vuestro tesoro, como el periullo, en aquella película. Así que, yo diría que hay muy buenas ideas, y lo que está ocurriendo por primera vez, y los avances que están produciendo en innovación, es que somos capaces de compartirlas. Y alguien podrá decir, ¿y me la ropa? No, no, no. Que nos den el coche de Fernando Alonso, el muero de Fernando Alonso, su casco, el volante, hasta las zapatillas, no nos convierte en Fernando Alonso. Si vosotros sois los que tenéis el alma, madre de la idea, compartidla con otros, seréis los líderes de esa idea. Y eso os beneficiará, sí o sí. No, 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 lo que te da es que lo que te da es como, tenemos en el público gente, hemos visto que hay muchos estudiantes, muchos estudiantes en este foro, en amigos y además, pero lo que dices es que, pero yo creo que hay también un chico de generacional, encontramos dos formas ya muy distintas, de acercárselos. Seguimos en las ideas, pero vemos como, hay gente que todavía guarda la idea, hay gente que quiere que el valor, precisamente lo que te da es compartirla, extenderla, que alguien la tome, la haga suya, darte aquí la experiencia, con tu idea, con tu idea, para mejorarla, y para llevar a cabo un momento, me da esto. Es porque las únicas ideas que funcionan en el universo, las ideas, que generan otras ideas. Por ejemplo, la idea sí misma no es buena, suave, o sí misma, tiene que generar otras ideas. Mi opinión es que no hay expresión de ideas, que a mí me parece que en este momento, que falta dinero. si algo que ha afectado, si hay algo que ha afectado, si hay algo que ha afectado, no he quedado ahora la realidad cotidiana, sigo pensando que en las cuatro veces de marketing funciona, de hecho, ahora la gente compite en precio, todo el mundo está compitiendo en precio, entre las grandes superficies, a las empresas que se dedican a la telecomunicación, y todo el mundo compite, por supuesto con ideas, por supuesto con estrategias, claro, que hay que tener que venir a la telecomunicación. Pero en estas circunstancias, yo no sé si me veo a la realidad, lo que ha tenido éxito, han sido las ideas, que han sido desarrolladas, con Business Angels, con gente que lo ha apoyado, con gente que ha seguido, y que al final han salido a la bolsa, y que al salir de la bolsa en Nueva York, no han salido en Plasda, porque ese es el ciclo. Si no se consigue ese ciclo, las ideas, las ideas se quedan en idea. Y yo estoy muy sesgado en este momento, que hay una sequía financiera, desaparecido de la intermediación financiera. Ya no existe. Hasta el ministro se le ha cubido volver ahora, a otra forma de financiación, a un mal, a un mercado de nativos, porque lo que nosotros estamos, porque yo estoy percibiendo, y percibiendo esta otra idea, es que tiene gente con muchísimas ideas, que es absolutamente imposible desarrollar, el motorista que no tiene. Por lo tanto, tengo, no puedo hacer otra cosa, que compartir todo lo que se ha dicho, claro que hay, pero yo veo que hay muchísimas ideas, de los jóvenes hay miles de ideas, en España hay miles de ideas, y buenas ideas, que están en sectores avanzados, o en sectores maduros que aplican las tecnologías, que son de esa manera. Pero en este momento, las importancias saben, que yo creo que el factor limitativo, no son las ideas, y me sobra, que ideas no hay más que en una compañía de comunicación, ya en los periódicos, en la comunicación en los ríos, con el pase internet, en la comunicación de sociología en Inglaterra, que están sobre ideas, todo lo que, ideas que hacen dinero, para el tío que le ponen un libro, y vean el libro, y se te forman un mesero. Pero, me siento decir, que estoy sensado por algo descondicionante, yo no veo que la escasez, eso es el mejor, pero que la escasez, bien. Bueno, yo solo quería comentar, totalmente de acuerdo con lo que usted está hablando, pero un par de comentario, se habla mucho de ideas, y yo creo que las ideas, tienen mucho menos mérito que la ejecución, el secreto es, tener una idea, poner una práctica, y que eso sea un negocio, montar una peluquería, que funcione, que vendas, que cobres, y que puedan montar otra, y que a través de redes sociales, estéis a conocer, y que montéis a crear una comunidad, de gente interesada en no sé qué, eso es lo que funciona. Entonces, lo que compartimos, esas ideas, es lo que estamos inventando, así, de hecho, nosotros que estamos, no instalados en Silicon Valley, te das cuenta que allí, la gente, dice su idea, de forma totalmente libre, tomando el café, sin saber, si es el que tiene en cuenta, es un competidor, un colaborador, o un de la época, o un bicicletal, o lo que sea, que la gente comparte la actividad, y colabora, y en muchas ocasiones, el que tiene en cuenta, es un competidor, pues que lo que tiene en cuenta, es lo que tú estás haciendo, no la idea que hayas, pero no, por lo que ese concepto, yo creo que es un tema cultural, y creo que las nuevas generaciones, en el que país, lo están haciendo, probablemente, las generaciones, un poco más, señor, digamos, nos está costando un pelín más, pero vamos hacia eso, eso primero, y luego, si he hablado del tema de la financiación, y al final, por alusiones, me gustaría presentar dos temas, primero, en ningún lugar del mundo, cuando alguien tiene una idea de ese cera, va al banco a medio de dinero, y dos, yo estoy harto de escuchar, a vices hechos, y a ventos capital, o sea, fondos de inversión, etc., decir que tienen dinero, tienen liquidez, y no hay proyectos interesantes, que los tienen actividades, entonces, yo siempre animo, en momentos de crisis, como el actuado, todo depende de donde pongas, el historial y el nivel, claro, si tú lo que estás pidiendo, es que al que le has dado un crédito, además, tenga garantía real, que el hipoteque es un piso, el de su padre, y el de diciembre, entonces, no lo tiene, yo creo que, yo, mi opinión personal, digamos, el 20 de marzo, no ha sido duro, o bien, no se equivoque, claro, pero no es cierto, no es cierto, claro, es un círculo vicioso, si tú fracasas, en todas las sociedades de capitalismo, que hay en España, todas las sociedades públicas, o privadas, al final, la gente presenta menos por ahí, pero de verdad, que no, bueno, creo, no sé, nada, no es una experiencia diferente, la mía, por lo menos, que lo que pasa en Andalucía, y lo que pasa en España, es así, en que, pues, las ideas sobran, pero es que tienen riesgo, que estamos hablando de capitalismo, estamos hablando de misiles años, no estamos hablando de jugar a seguro, y tienen que estar, como tú dices, sin igualdad, dispuestos a que cada, de cada, 100, tengan en sí todos, y el resto se pierda. el capital riesgo, que es lo que tiene, que debe hacer un riesgo, y aquí también ha habido una evolución, en fin, el capital riesgo en este país, hace 10 años que se cumplió, lo cual no es más duro como el americano, pero lógicamente, el capital riesgo está subiendo, precios, y eso lo podemos ver todos los días, en el momento actual, todos los fondos, los resultados son los que son, y las inversiones están creciendo, porque en la sección no podemos pedir, que alguien empiece a ir, y decir, con un tributo, lo normal es empezar con, fondos de fuente muy cercana, que no lo aprende ahora, buscar un instrumento, que son normalmente profesionales, o directivos, que tienen algo de dinero, o de liquidez, y que quieren apoyar a alguien, que esté empezando, asumiendo, lo que dice esto, mucho riesgo, porque está empezando, es decir, el tema, desarrollar muchísimo más ese concepto. Yo no creo, o sea, ideas que hay, que hay muchas, pero la línea que él comentaba, no creo que sea una buena idea, sino que es un problema de tener buenas ideas, buenas ideas, pero lo que estamos viendo, lo que estamos viendo, en un mercado complejo, las cosas no son buenas, lo que habíamos pensado que van a ser, el futuro es incierto, de hecho lo estamos construyendo, y no todas las ideas son buenas, y no todas las ideas van a funcionar, y por lo que la gente tiene dos desafíos importantes, al respecto del tema del marketing, pero que no necesariamente, al ámbito de la creación de ideas, primero, cambiar, su visión, y de verdad, dejar de empezar a pensar, que esto del marketing es algo de multinacional, etcétera, etcétera, sobre todo lo que hay, porque si algo ha venido a cerrar con las tecnologías, es precisamente poner al alcance, de la pequeña y media empresa, al alcance del pendedor, del individuo, es un ámbito de posibilidades terrenales, para hacer un marketing, casi tan genial, o tan ineficiente, como las comunicaciones, y el otro tema, que está vinculado al tema de la ejecución, es que es preciso contar con gente, que sepa de esto, y ahí ya entramos a ese tema de información, que ya hablaremos un poco más, agradeciendo a vosotros. Hemos intentado hacer este producto, que es posible ya de casi 30 minutos, y bueno, respecto a lo que comentaba, José Luis, que totalmente en la corte, que está llegando a la parte del marketing, yo creo que desde luego, como todo el discurso fácil, es decir, no tengo dinero, pero yo puedo decir por experiencia propia, desde el punto de vista profesional, y de proyectos personales que he desarrollado, creando microempresas, y se puede hacer marketing, se puede hacer cosas eficaces, con micro presupuestos, y sin necesidad de inversiones, de business angels, o fondos de inversión, y tampoco, y yo creo que la inmensa mayoría, de los casos de los pymes, no van los tiros por el tema de business angels, o fondos de inversión, o en capital y por antes, o sea, es que no hubiera pensado, es un desgrado en ese. Vamos a la internacionalización, yo creo que vamos a ser un poco lo mismo que con el marketing, y en este caso, entonces, lo que interno es, es que consiste la internacionalización, estoy a punto de contestarlo, ¿a quién vamos a contestarlo? ¿A quién vamos a contestarlo? Pero no hay que contestarlo. Vamos al propio internacional, explícanos. Bueno, yo creo que la empresa es que hasta ahora, se han internacionalizado, hasta antes de la crisis, lo han hecho de alguna forma por convicción. Ahora, yo creo que es una necesidad, es decir, ahora mismo, hay pocas formas de crecer, como había apuntado antes, la empresa está compitiendo por precio, está reduciendo márgenes, con lo cual, una opción, es salir fuera. Salir fuera, lo puedo hacer, de muchísimas formas, y lo he apuntado aquí, dependiendo del tipo de, si es una empresa que se realiza, una empresa de producto, pero desde exportar, distribuidores y representantes, algunas inventions con algún socio local, filiales, comprar incluso alguna empresa en el exterior, hay muchísimos factores. Otra vez, lo crítico es el equipo, otra vez, es la ejecución, es decir, desplazo gente de mi confianza allí, voy yo personalmente, viajo yo personalmente, conozco la gente allí, guiado yo, y lucho. ¿Cómo? ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues yo creo que el primer paso, las tecnologías, ayudan muchísimo, lógicamente, porque ahora puedes tener contacto, vía internet, vía e-commerce, vendiendo cosas, tal, yo creo que es importante, al final, encontrar clientes, para encontrar clientes, sobre todo los primeros, es importante viajar, y que te conozcan, y que te den la mano, y que generéis confianza. Dependiendo del tiendo, y insisto, en el tipo de empresa, como es una empresa de internet, o una empresa que vende brugas, o alquiler de brugas, etc, etc, que depende mucho. Pero obviamente, si sería el concepto, una vez tienes un cliente, para lo cual, tienes que luchar, tienes que desplazar, la experiencia y tal, la movilidad, la tecnología movilidad, eso te ayuda, brutalmente. Creo que, el siguiente paso, es buscar la mejor formula, la mejor formula, lo que he comentado antes, puede ser un distribuidor, para un caso completo, o incluso comprar una compañía, en destino, o lo que en ese momento, sea importante. ¿Y dónde? Pues antes se apuntaba, tal, si miramos los datos agregados, de la inversión española, en el extranjero, vemos muy claramente, por dónde van los tíos, la gente está, vendiendo menos en Europa, y en cambio, se están yendo a, países de la OCDE, que no son de la Unión Europea, y apunto aquí, por supuesto, Latinoamérica, sigue siendo, ha crecido muchísimo, en los últimos años, se nos ha caído la crisis, Estados Unidos, México, Turquía, Australia, Brasil, que está en un entorno, que muchos califican de burbuja, pero el precio sería alta. Y yo quería apuntar, solo tres ejemplos, de 300 personas, que yo conozco, 300 personas han crecido mucho, en los años de la crisis. Una es una agencia de comunicación, que tiene presencia aquí, en Sevilla, en toda España, y que cuando ven que venía la crisis, lo que han hecho es, ir a Brasil, montar una oficina, con gente de aquí, con gente de allí, conjuntamente, y están levantando clientes. Colombia, Perú, es una empresa, que presta servicio, por lo tanto, se basa en el know-how, en el conocimiento, eso es lo más difícil, de internacionalizar, probablemente. Una empresa, que vende piscinas, por ejemplo, está creciendo brutalmente, están en 17 países, y esto es lo que han hecho, básicamente, es comprar, pequeñas compañías, en el exterior, principalmente, en Estados Unidos, porque el 50% del mercado, de piscinas, de Estados Unidos, es justo Florido, por lo cual, han ido a Florida, es comprar una compañía, que tenía cierta presencia, y a partir de aquí, crecer, o por supuesto, ahora es empresas de internet, o de que hacen desarrollos, de aplicaciones, de tecnología, etcétera, el área de Silicon Valley, el área de San Francisco, sigue siendo, una puerta, encada para el desarrollo, para aumentar capital, para darse a conocer, fundamental, y aquí tenemos, en ese plan, lo que hacen muchas creencias. ¿Qué es eso? Pues nosotros, un inciso, vais a tener la oportunidad, esta mañana, de escuchar, a una persona, que yo ya he escuchado, en dos ocasiones, esta va a ser la tercera, y no va a seguir fácil, en mi cual, ya lo doy por hecho, que es Diosu, que está aquí sentado, hablando de internacionalización, pero, espero que no fa, y si hables de internacionalización, por favor, por favor. Nosotros, hemos abierto operaciones, desde septiembre, en Colombia, y hemos, después de estar visitando, otros países, hemos estado viendo Brasil, hemos descubierto, lo que es, la estancia, el distrito, de las terras de San Paulo, las reuniones en San Paulo, en fin, es un puntito, así, y hemos optado, por Colombia, por varias razones, la primera y más fundamental, porque era, uno de los países, de los que recibimos, tráfico a nuestro blog, hemos hablado ya, de que el marketing, a día de hoy, es sobre contenidos, por cierto, tráfico al blog, en el año 2005, lanzamos, y uno de los países, evidentemente España, el segundo es México, y el tercero es Colombia, y eso fue uno de los motivos, que nos incitó, porque podíamos partir, con una cercanía, con contenidos, con el crecimiento de la marketing, y segundo, hemos optado, por una forma intermedia, entre compra una empresa, impensable, somos una empresa de guerrilla, o sea, no tenemos dinero, para comprar nada, y la otra opción, que sería, por ejemplo, franquiciar, a una compañía allí, llegar a un acuerdo y demás, que ha sido contratar a una persona, a un director, que ya tenemos allí, que es una persona española, casada con colombianes, que está funcionando, y que lleva tres años ya viviendo allí, que además, conoce el mercado, porque ha estado ya en iniciativas, con campus party, por ejemplo, etcétera, etcétera, y eso nos ponía, en el antecedente suficiente, para tener la confianza, de poder empezar operaciones, con cierta garantía de esto. Os cuento hasta aquí, lo que os puedo contar, de territorio creativo, pero para que os deéis reflejados, en una empresa, que tiene que decidir, si compra café, todos los meses, para su equipo, o invierte algo más de dinero, y abre Colombia, es decir, así es la vida, tienes que estar permanentemente, decidiendo qué ir por ti. Ahora bien, también os digo una cosa fundamental, no tratéis de ser multinacional, ¿qué copas no conseguís? Tratad de ser una empresa multicultural, la riqueza, el hecho de compartir, con más gente, con más visiones, es impagable, esta vez lo mejor, también es verdad que para eso, hay que contemplarte las personas, en lo primero. ¿Qué opines sobre la intervención al inicio? Yo creo que hay que ver, más que consecuencia de la crisis, yo creo que es un efecto directo, la globalización, y lejos de ser una amenaza, sinceramente, aunque pueda parecer un topío, creo que es una enorme oportunidad, de ampliar nuestro mercado potencial, de forma realmente exponencial, al final estamos hablando, de que en el fondo, puede llegar de una u otra manera, así que hay millones de habitantes que hayan nacido. ¿Qué es lo que yo creo que falta en España? Sinceramente, es acudirnos al Concejo de Inferioridad, que siempre os ha acompañado, ¿no? Pondría un ejemplo muy gráfico, y es, hace pocos años, no hacíamos más que la liga de fútbol, aunque estaba tan de moda el fútbol, pues se nos llevaba más que echar jugadores extranjeros, y no había ni un solo jugador español, ni un solo entrenador español, que jugara en un equipo de otros países. Y en cambio, hoy en día, eso es de lo más habitual, ¿por qué? Y a lo mejor es simplemente una barrera, tan simple como el índice. Y yo creo que es un ejemplo muy gráfico, y eso mismo nos pasa en muchísimos terrenos, pensamos que somos muy malos, tenemos ese complejo de nota, pasar desapercibidos, y yo creo que tenemos que sabudirnos una vez por todas, desde el complejo, y que hay empresas que sin tener una enorme dimensión han sido capaces de lanzarse a este riesgo, y yo no haría más. Acaba de decirlo, pero es verdad que, pudiera ser, pero hoy, en el 2002, todavía, si hubiera construido tantos, ¿qué hubiera sido? Bueno, yo creo que es interesante, porque es un hombre, es un hombre, es un hombre, pero es un hombre, pero es un hombre, pero es un hombre, y yo creo que, o BDG, como se ha dicho, posiblemente, a la pérdida de complejos, o al idioma, o, pero, también, o de circunstancias del mercado, a uno va a aprender árabe, a simpatia, sin embargo, juega en el equipo, que es árabe, hay que saber, sin duda, de manera, pero, yo creo que, en lo concreto, poco a poco, lo estamos pidiendo, con la fuerza, o porque nuestros jóvenes, son más ágiles que nosotros, o por necesidad, como se han hecho, pero, en este momento, se nos vencía, y en España, pero están creciendo, las exportaciones, al premio del 5 al 6%, lo cual, no era habitual, están equilibrando, un poco, en España, por supuesto, la demanda externa, la falta de 100, no, que haremos, un pozo, y solamente, querría señalar, que, primero, que se está haciendo, y que, y que se lleva haciendo, muchos años, que, tampoco yo creo que debemos, generar la humildad, ayer, se le dio un premio, a un grupo, alimentario, Andalú, que, 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 no es tan tradicional, como las empresas, que importa 50 países, y por supuesto, que detienen, y por supuesto, y eso pasa, con el agroalimentario, está pasando, con el aceite, está pasando, con el encuentro, con el turismo, ha afectado, el tema de la tecnología, a la atracción del turismo, que es la publicación, de la gran turismo, yo creo, que esto es, también un santo, casi, cualitativo, y que, cada vez más, se está perdiendo, su complejo, que se decía, cada vez más, la gente romperá a hablar idiomas, hablar no solamente inglés, sino hablar a cualquier cosa, y esa es una salida, el único tema de la tradicionalización, es que ya los podemos ver, a los mismos, que, además, trazan la forma, que alguien pone en un punto, si hay que hablar también de comunicación, yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo, que, porque la comunicación, no es la información, entonces, todo el mundo se ponga, se ponga, igual que dice Ruh, todo el mundo se ponga a hablar, este mundo se acaba, y como todo el mundo se ponga a exportar, pues también, en el momento internacional, favorito la tecnología, la tecnología, la tecnología, pero también tenemos que tener en cuenta, en la situación, ahora, en la situación, yo creo que, la gente está mejor. Formación, hay que mostrar, que la formación, es importante la formación, quizás, esos tiempos no se perdían, se ha mostrado, en los cuadros, que está hace un poquito, y la final, tal, si la formación, no hay cosas, incluso nos pasamos, por la sobreformación, hace muchos estudiantes, pero en el caso, para la PIME, la formación, va a seguir siendo un problema, todo el mundo. Es esencial, yo creo que, un primer pensamiento, es la PIME, a pesar de su dimensión pequeña, debe dejar de pensar, en la formación, como un gasto, y debe pensar, en la formación, como una inversión, absolutamente necesaria, para la supervivencia, y yo creo que hay varios desafíos, a los que se enfrentan las PIME, en este momento, es de protesta formativa, que están hilados, no están vinculados, a los cuatro grandes temas, de los que estamos hablando hoy, yo creo que, desde el punto de vista técnico, la formación adecuada, en el campo de marketing, la formación adecuada, en los temas internacionales, y por supuesto, la formación adecuada, en los temas internacionales, es una cita, absolutamente, ineludible, para poder, recuperar, unos efectos, lados de supervivencia, dentro de lo que es el mercado, pero más allá de eso, que es formación técnica, yo creo que, tanto empresarios, pequeños empresarios, como todos los empleados, que forman parte de una PIME, o que forman parte de una PIME, tienen que manejarse, conducirse, desde ahora, y desde hace ya, algunos estipos para atrás, bajo un modelo de actuación, completamente distinto, que básicamente, nosotros lo consumimos, de una forma matemática, muy sencilla, lo que nosotros llamamos, las tres S y las tres M, que todo el mundo debería tener, con independencia, de algo que se dedicase, dentro de la compañía, es decir, las tres S, saber hacer y saber ser, y luego las tres Fs, las tres mentalidades, todo el mundo tiene que tener una mentalidad creativa, con capacidad para generar nuevos negocios, nuevas visiones empresariales, la mentalidad comercial, por independencia, de lo que se dedique, es todo el mundo, tiene que tener la capacidad, o la mentalidad, de situar al cliente, en el centro de la estrategia, y la mentalidad financiera, lógicamente, es decir, hacer las cosas, desde una perspectiva, yo creo que, el valor del conocimiento, o el conocimiento, es esencial, para la supervivencia, y eso, que verdaderamente, va a, fijar la diferencia, entre unas compañías, u otras, en un mercado tan complejo, como actual, pero por encima de todo, yo digo, el comentario inicial, la formación, debe dejar de ser vista, por parte, de las pequeñas y medianas compañías, como un gasto, y como una inversión, o una cita inundible, para la supervivencia, y el desarrollo de la compañía. de las pequeñas y medianas compañías, de las pequeñas y medianas compañías, así que, ya lo dejo con nuestros datos, pero, Luis, haremos a la información, y después, ya veremos esas conclusiones, pero, la formación, yo suscribiría, un gesto, o lo que acabo de comentar, porque, me parece, la parte, que nos hace más competitivos, en el mercado. Emilio, de acuerdo, lo único, incidir también en el valor, de las nuevas tecnologías, para resalzar, ese proceso de inversión, de la formación. Yo, he dado un dato, que leía esta misma semana, y es que, según la OCD, en España, trabajamos, de media, a 1.690 horas al año, esto son 277 horas, más que en Alemania, y 214 horas, más que en Francia, y aún así, son menos productivos, ¿por qué? Pues, claramente, por un tema, de infrautilización, de la tecnología, y una baja capacidad, falta de información, de las personas. Vale, gracias. ¿Precito la formación? Sí, vamos a la formación. Sí, que ya vosotros, cuando estáis, veis esa pantalla, estoy súper feliz, que estábamos viendo la pantalla roja, ¿no? Entonces, el mundo empezará a percoder, y explotará, si será, no se veis, ya estábamos. No creo que todo el día, ya estábamos. Finalmente, creo que cuando, cuando hablamos de formación, hablamos con muchos de los, los académicos, y así decíamos, quizás, un rey, que, pues, todas las ideas, y tal vez, nos ha tenido, es una cultura emprendedora, una emprendedora, que no debería ser algo, solamente, a nivel de las empresas, debería ser algo, no solamente, incluso diría, que entre las universidades, sino a nivel de las universidades, en la cultura, como en la universidad, y antes, de los chavales, de los 12, 15 años, esa estructura, por hacer cosas distinto, esa estructura, por saber, cómo se generó un negocio, algo que podemos, realmente, cuando creemos, y, bueno, la idea es, que es una estructura, de la que se tiene, dejar a su ganancia, para ver el estado. Entonces, sustitubo totalmente, en lo que pensaba, por ejemplo, de él. Entonces, yo creo que, en la educación, en la formación, en este país, nos hace falta, un poco más, a, formación en habilidades, transversales, los chavales, incluso los chavales, que sepan hablar en público, que sepan explicarse, que sepan venderse, y ha de ser bien pequeñitos, como una actitud, yo la llamo, actitud emprendedora, que no es la actitud, de creación de empresas, pero que luego, deriva exactamente en eso. Yo creo que la gran diferencia, cuando ves a gente joven, de otros países, asiáticos, americanos, respecto a los nuestros, la única diferencia, no son los conocimientos, porque probablemente aquí, de conocimientos, sepamos más, y las nuevas tecnologías ayudan, que esto esté a disposición, de todo el mundo, en cualquier momento, pero es la habilidad, las habilidades estas, cuando hay un chaval americano, asiático, es que se comen el mundo, saben venderse, son pequeños, y así están vendiendo, y en cambio aquí, el sistema educativo, y la formación en general, en general, no inciden, y eso yo creo que es fundamental, para el reloj, siempre hay que empezar, y hay esa actitud. de la formación, yo creo, por ejemplo, deberían, es que no viene, porque lo que has dicho, deberían dar, una clase de cómo, condensa, de cómo resumir, porque eso, pues voy a pedir ahora, ¿cierto? esto, 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 es que todo, un clase de tuve, un recipiente es posible, vale, voy a hacer, con esa idea, voy a hacer la primera persona, es posible que la comida, se acerque, voy a tener un parque, necesito una receta, un ánimo, y una receta, para que mi vida, se siga creciendo, o empiezo a hacer. La verdad es que, creo que hace un resumen de lo que se ha hecho aquí, y de los sistemas que se han planteado, para el de la otra, que se ha hecho muy con esto, efectivamente, tener unos objetivos, de esta idea, que se ha hecho otra vez, que se ha hecho otra vez, lo que hemos dicho, y estrategias de objetivo, formación, tecnología, creo que está, hay cosas que, que también se han hecho, las ideas, luego el pasado en la realidad, sufre, con brazos, es importante, hasta hay ideas, que se pueden llevar a cabo, porque, si lo aguanta todo, hay que esperar, es que no hay que hacer. Pues, la gente, yo, junto a esta tecnología, invertí en nuevos recursos, focalizando, en los resultados, en llevar las ideas, y sobre todo, en los socios tecnológicos, sobre todo, que te permitan, precisamente, limitar, ese proceso, tecnológico, de tu empresa, que tu vivienda, ágil, vas a funcionar, en los otros, con los temas. Y ahora, una receta para innovar, que es muy sencilla, primero, comentar la cultura, en la innovación, como, por ejemplo, vinculando los indicios variables, de los colaboradores, pues, a la aportación de ideas. En segundo lugar, yo lo que diría es, que aparte de centrarnos, obviamente, todo lo que es innovar, se habla de novedades, ¿no? Pues, que no nos centremos en nuestra cartera de productos y servicios, sino también que pensamos en nuevas formas de hacer las cosas, nuevos modelos de negocio, etc. Y, por último, probar, probar, y probar. O sea, no nos rindamos, no tenemos la toalla de la primera de cambio, sino que hay que perseguir contestando el objetivo que perseguimos. Luis. Yo creo que, uno de los principios importantes de este momento es poder gestionar y dirigir las campañas desde la visión de un objetivo de las cosas, o desde la visión donde sí es necesario romper para volver a crear de nuevo, desde un pensamiento creativo, con un emprendimiento innovador, pues, esto no suplimos a hacer, para mí es la frase, es decir, gestionemos desde una visión disruptiva de las cosas, superando los convencionalismos y los prejuicios que nos han atrelazado durante todos estos años, conscientes de que las realidades son absolutamente distintas para el futuro, y ya no están siendo hasta muy grandes. Luis, ya he citado hasta el otro momento, que ya he dicho, ¿estás preparando de cascar? Está en rojo totalmente. Yo diría muy rápido, personas primero, ya me permitiréis que sea muy insistente, que sea el manta de nuestra competencia, personas primero, las personas de vuestros equipos, y podréis ser dos personas a ser 60, son lo más importante de decirles, si os he oído el valor que tenéis. Si no confiáis, si no creéis en vuestro equipo, no tenéis posibilidades de hacer, no la van. Por mucho que lo intentéis, ha cambiado absolutamente todo el panorama de lo que ocupáis. Así que personas primero, formación, capacitación, transparencia, transparencia con vuestros equipos. No tenéis nada que ocultar, estamos donde estamos, y nos estamos pasando como nos estamos pasando. Así que eso todos los días, y me subo también a lo que estamos comentando prácticamente por todos los servicios de mayor, disrupción. No hagáis lo mismo todos los días, ya esto lo sabemos de mi manera, pero no lo hagáis. Hacedlo diferente. Probad, ensayad, y adelante conmigo. Muy bien, yo insistir en el tema del equipo, en cuanto a la internacionalización, yo creo que es importante apoyarse en el equipo que ya tienes, la gente, tu confianza, la gente que ha luchado contigo, y evidentemente también apoyarse en gente que no tiene confianza, allí donde quieras hacer algún tipo de negocio. Luego, es muy importante para mí, el uso de las nuevas tecnologías, antes y durante. Es decir, antes, como decía Juan Luis, para seleccionar allí dónde vas, y cómo vas a ir, y el durante, pues eso se divide, es decir, tanto en temas de movilidad, de redes sociales, etc. Y luego, evidentemente, una cosa indispensable en cualquier negocio, que es el compromiso. En general, nadie ha montado negocio, ni aquí, ni en Brasil, ni en ningún sitio, sin luchar, sin esforzarse, sin viajar, sin conocer idiomas, en este caso, completamente, sin una mínima formación en los temas que están acá. ¿Y última ocasión? Pues que les he hecho dicho, y por favor, la tecnología, pues, la verdad, la verdad, ya que las claves del éxito, con las preguntas, las preguntas, las tareas, las tareas, desde la innovación, desde esa voluntad permanente, de repuntarse, de seguir gestionándose, de ese, por lo mejor, sería esta la opción, la necesidad permanente, de su propio. ¿Por qué? Pues algo, de una excepción. La verdad, yo diría que es, orientación a las personas, pero, ¿por qué? Comienzan los clientes primero, los clientes, y aquí, todo lo que yo es poco, y por último, que hay una de las mecánicas, tener un equipo, que por un tiempo, con todo el problema. Y lo has hecho, nos has estudiado, si hemos pasado, con el escuelo, los labos, un recorrido, el rey, y los hicimos gracias a todos, si era bueno, yo me voy a hacerte casa, después que voy a la casa. Voy a ponerme en el stream, una vez, a ver si sigo, muchísimas gracias a todos, a todos. Aplausos. 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 Aplausos.